El reto que trajo el año nuevo es un tanto nostálgico, pues puso a recordar a famosos y no tan famosos sus años de juventud o infancia, y aunque en algunos casos llenaron de asombro a los internautas, en otros hicieron explotar una ola de burlas y dio paso, como es ya tradición, a épicos memes. El Pequeñas actrices convirtiéndose en Nicolas Cage. Alimentos, famosos, en esta lluvia de memes ni los animalitos se salvaron. De hecho, uno de los memes más crueles fue dedicado a la ex primera dama Angélica Rivera, a quien mostraron antes como actriz de fuego en la sangre, comparada a una glamurosa foto en un evento político, acompañada con el siguiente mensaje, de escorta primera dama, cabellos de oro, pestaña de mink, dientes de porcelana, dueña de todo aquello que toca el sol, de hurrata a gaviota, y de gaviota a águila real. Copito Enojado, arroba presmer, Januari 15, 2019 Sin más preámbulos, te soltamos esta exquisita selección de memes, para que la disfrutes antes de ir a dormir, mientras el semáforo se pone en verde o en la fila de la gasolina. Los cambios son muy drásticos, por lo que te recomendamos discreción. Ya he se stale tuyo, 2008 vs. 20,180, 2009 vs. 2019. NKW, Januari 14, 2019 Ese no la subinverdad. Ja 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 ja. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!